Se trata de una temporada atractiva que contará con cinco nuevos conciertos y un amplio espectro musical que recorre desde compositores actuales como Óscar Navarro a clásicos como Heswin o Mozart. Podremos escuchar repertorios vascos de la mano de la banda de Chistularis hasta la danza flamenca, destacando un emotivo concierto que la banda ha preparado con mucho cariño en homenaje a su compañera María Sun Valdés. Además, la nueva temporada contará con solistas como Javier Roldán, Alberto Sáez, la banda municipal de Chistus de Baracaldo, el contrabajista Lerman Nieves, la banda municipal de Chistus de Bilbao y María Martín Flamenco Dancha. Los conciertos se realizarán siempre en viernes en el Baracaldo Anchoquía y, debido a la situación de pandemia, la banda seguirá adaptando los repertorios y las personas invitadas a las limitaciones del espacio que exige esta situación. Esta temporada se presenta muy atractiva con unos proyectos en los que hemos puesto muchísima ilusión. En enero tendremos la oportunidad de escuchar con Javier Roldán como solista de clarinete el concierto número 2 de clarinete de Óscar Navarro, un compositor que es absolutamente una estrella internacional. Sus obras son estrenadas habitualmente en las salas más prestigiosas del mundo, tanto en San Petersburgo, en Milán, en Nueva York, etc. Y es un compositor que actualmente compone música con una profundidad y una actualidad dignas de mención. Una gran oportunidad de escuchar una obra espectacular con un solista al que tenemos la suerte de contar dentro de la plantilla de la banda municipal, que es Javier Roldán. En febrero podremos escuchar y disfrutar de Alberto Saez, que en la actualidad es repertorista de la Sociedad Coral de Bilbao, pianista repertorista de la Sociedad Coral, y que ha dirigido además recientemente con gran éxito con Diana Navarro, la misa criolla en diferentes puntos de la geografía del norte de España. Y realmente es un pianista muy versátil. Tendremos la oportunidad de escuchar la Rhapsody in Blue de Gershwin y el Rondó de Mozart, que son unas obras muy diferentes, pero que son espectaculares. En marzo tendremos la oportunidad de recordar a María Su, compañera, a la que no hemos tenido oportunidad de dedicarle un concierto de percusión por las dimensiones que, lógicamente, y las necesidades de espacio que requieren montar un concierto de esas características, y que en marzo tendremos la oportunidad de dedicárselo con la banda municipal de hechizos de Baracaldo, el grupo de percusión de la propia banda municipal, y Lerma Nieves, el contrabajista, que ya es un poco baracaldés de adopción, con el que contamos también dentro de la plantilla del Conservatorio de Música Profesional de Baracaldo. Bueno, María Su fue miembro de la banda municipal de hechizos de Baracaldo, percusionista de la banda municipal de música, y bueno, pues además de una gran compañera y una gran profesional, pues para nosotras ha sido un ejemplo, un ejemplo de cómo ha padecido los últimos días de su enfermedad, con una entereza y una categoría humana, bueno, envidiable. Y para nosotros era, llevábamos mucho tiempo, todos los músicos, toda la plantilla de la banda, y también, lógicamente, nuestros compañeros del área, pues con ganas de poder hacer un pequeño guiño, que no queremos llamarle homenaje, ni cosas de esas, porque al final, para nosotros sigue muy presente, y bueno, y creo que hablamos con la familia, es parecido a una idea muy bonita, y por eso le hemos llamado para ti, María Su, o sea, una manera de recordar que todavía sigue un poquito entre nosotros, en todas las anotaciones que vemos en las partituras, etcétera, etcétera. Pues bueno, una gran oportunidad de recordarla. En abril, nos visitará la banda municipal de chisularis de Bilbao, con un repertorio que abarca obras actuales, compuestas recientemente para este instrumento, y obras tradicionales de repertorio vasco, interpretadas conjuntamente con la banda municipal de música. Y finalmente, en mayo, podremos recuperar un concierto que en su momento tuvimos que suspender por la pandemia, que era Danzas Fantásticas. Es una actuación conjunta con María Martín Flamenco Dancha, que hoy en día es un referente a nivel nacional, y por supuesto que aquí en Euskal Herria, que combina el flamenco, y realmente lo hace muy atractivo, incluso con movimientos de música vasca, y yo creo que es una oportunidad, un colofón, perfecto para esta temporada 2022. La información detallada de esta temporada 2022 está disponible en la web y en los puntos de difusión cultural habituales, con un folleto que recoge tanto las fechas como los conciertos.